Infórmese diariamente de lunes a viernes a las diecinueve y veintidós horas de los hechos noticiosos del día, reporteados por nuestro departamento de prensa y noticias. Hora veintidós, la noticia en imagen por Canal Once, TV Aysén. Hora veintidós, la noticia en imagen por Canal Once. Hora veintidós, la noticia en imagen. Estos son los titulares de hoy. Se realizó entrega de terrenos para los comités de vivienda Sueño Patagón y Calafate. Fiscalía obtiene sumatoria de penas de 109 años de cárcel para ocho imputados por tráfico de drogas. Con pleno éxito se realiza Taller de Defensa Personal. ¿Cómo está? Bienvenido a nuestro informativo comenzando ya esta semana de noticias a través de Canal Once, TV Aysén. Lunes, 8 de noviembre de este año 2021. Bueno, le contamos que se realizó entrega de terrenos para la construcción de viviendas de los comités Sueño Patagón y Calafate. Mira, una vez que se entrega terreno tienes 18 meses para que se concrete el sueño total de la casa propia. Esos son los contratos que nosotros manejamos con las empresas privadas. 108 viviendas se van a ejecutar. Son dos comités de vivienda, el Calafate y Sueño Patagón. Ahora, ¿esto significa que a contar de hoy comienza a trabajar la empresa? Así es. Cuando uno le hace entrega terreno a la empresa, en este caso ya firmamos las actas, ya está en poder el terreno de la empresa constructora, en este caso de Lladista S.P.A., para desarrollar estas 108 viviendas. Sí, en este momento se están construyendo 204 viviendas también de los comités AMUYEN I, AMUYEN II. En este mismo terreno la compactación sirvió para casi 360 viviendas. Así es que en este momento ya se están construyendo, dado que fueron diferentes las modalidades. Aquí cuando se trabaja con las entidades proteccionantes públicas, se hace una licitación. Y cuando se trabaja con las entidades proteccionantes privadas, es un trato directo. Bueno, muy contenta. Así como dice usted, igual sí fue un paso muy inesperado para nosotros el tema de la compactación dinámica. Es algo que no se había visto aquí en la región, que nos costó esperar más de un año, que en general eran 10 meses, pero esperamos mucho más de un año. Pero ya eso quedó atrás. Ahora lo más importante es la entrega de nuestro terreno, para que la empresa pueda empezar a ejecutar nuestras casas. Y feliz por mí, por mi familia, por mis socios, por sus familias también. Así que muy contenta. Ojalá las autoridades sigan trabajando a la par con todos los comités que hay, porque no somos nosotros solamente. Hay muchos comités de vivienda más. Hay mucha gente que necesita sus casas, que realmente tienen muchas necesidades. Y pedir que las autoridades lo apoyen a todos por igual. No se generalice un par de comités y sea todo parejo, por el bien de toda la comunidad. Sí, sí. De hecho, se logró. Se logró. De hecho, se hizo la entrega, como estábamos esperando, a la hora que se dijo. Se hizo la entrega. Feliz. Feliz por este logro. No hubo ninguna complicación, como lo pensábamos. Se logró entregar este terreno a las 108 familias. Ellos pudieron darse cuenta del terreno en el cual estaban hoy día, donde se van a construir las 108 familias. Y bueno, ahora esperar la soñada llave. Que se empiezan a construir ya pronto las casas. Y ya empezar a vivir en este hermoso lugar. ¿Les dejaron aclarar ustedes el tiempo que se van a demorar? Sí. ¿Pueden, por ejemplo, cada cierto tiempo venir a ver cómo va? Bueno, nosotros tenemos planificado hacer una reunión junto con la empresa, la entidad patrocinante y Servio, para ver la carta GAL. Para presentar a las 108 familias este hermoso proyecto, que ha costado, que hemos luchado, que hemos llorado. Y aquí estamos, ya pronto y bueno, posteriormente hacer una reunión, como les comentaba, para hablar con las 108 familias y proyectar todo lo que se viene. En lo judicial, la Fiscalía obtiene sumatoria de penas por 109 años de cárcel para 8 imputados por tráfico de drogas. Buenas tardes. Efectivamente, el día de hoy se dio lectura a la sentencia por parte del Tribunal Orario Penal de Coyhaique en relación a una investigación que llevaba adelante la Fiscalía Local de Puerto Aysén. Investigación que se inició en enero del año 2020 en relación a delitos de la Ley 20.000, específicamente tráfico ilícito de drogas. Durante dicha investigación, se logró determinar el modo superandi de una banda, un clan familiar, más colaboradores, que se dedicaban a la internación de cannabisativa a la comuna de Puerto Aysén, donde posteriormente mantenían dicha sustancia, la dosificaban y la comercializaban. Durante el juicio, se logró acreditar la participación de 8 imputados, respecto de los cuales se logró una sentencia condenatoria, donde los líderes de esta banda, que se trataba de dos hermanos, fueron condenados a la pena de 18 años de presidio mayor en su grado máximo, más 250 unidades tributarias mensuales, además de las penas accesorias. Respecto de otros dos de los imputados, fueron condenados a 15 años de presidio mayor en su grado medio y multa de 200 unidades tributarias mensuales. Y a la policía, la PDI detiene a sujeto con orden de detención pendiente por homicidio frustrado con arma de fuego. Los detectives de la sección Extranjería y Policía Internacional Aysén, en conjunto con personal de la Brigada Antinarcóticos de Coyhaique, en el permanente control de los principales ingresos de nuestra región, marítimos, terrestres y aéreos, procedieron el día de hoy, en la comuna de Cisnes, a la fiscalización de una barcaza proveniente desde Quillón hasta Puerto Cisnes, ocasiones en las cuales fiscalizaron a pasajeros tanto nacionales como extranjeros. Es el caso que dentro de esta fiscalización se pudo detectar la presencia de un hombre mayor de edad, oriundo de la comuna de Puente Alto, quien mantenía vigente una orden por el delito de homicidio frustrado con arma de fuego, hecho investigado en su oportunidad por la Brigada Homicidio Metropolitana, y se produjo en el mes de julio del presente año. La persona detenida fue puesta a disposición del Tribunal de Garantía de Puerto Cisnes, se decretó su detención e ingreso al Centro de Detención Preventiva de Puerto Aysén para su posterior formalización. Es importante señalar que este procedimiento policial es producto del análisis criminal efectuado por las diferentes unidades operativas de esta región, pero también corresponde al trabajo coordinado con el Servicio Nacional de Aduanas y la Gobernación Marítima. Para cumplir un éxito, se está realizando taller de defensa personal. Sí, bueno, en la clase de niños principalmente lo que hacemos es trabajar motricidad gruesa, desarrollo de la actividad física, hacemos saltos, robamientos. Los niños a una temprana edad empiezan a trabajar su instinto de protección frente a los peligros, y eso lo hacen a través de distintos movimientos corporales, de evasión principalmente, para poder protegerse. Esto está más centrado en la protección personal que en la competencia, por tanto las habilidades que los niños adquieren acá tiene relación con poder justamente protegerse de algún peligro, ya sea de una caída o un golpe o cualquier cosa a lo que ellos se tengan que enfrentar. Principalmente intentamos trabajar técnicas marciales basadas en el respeto obviamente de los niños y de la edad que tienen, algo más suave por supuesto, pero también entendiendo que son artes marciales y que tenemos que aprender a protegernos, ya no perdiendo digamos el foco y la esencia de lo que es la defensa personal. En general hay una clase de niños más chicos que son de 5 años hasta más o menos los 8 o 9, y después viene otra categoría que ya están un poco más grandes, de 10 hasta 12, 13, y después ya empiezan a entrenar con los jóvenes, con los adolescentes. En general los niños les gusta, una vez que empiezan a entrenar responden muy bien, sí tienen disciplina y la disciplina es algo que se adquiere, que se entrena también, ya se aprende. Por tanto un niño que a lo mejor no ha practicado nunca, a medida que vaya practicando va adquiriendo disciplina, así que en ese sentido no hay problema. Siempre y cuando obviamente los papás sean consistentes y los lleven y los lleven y los incentiven a mantener su práctica, creo que el apoyo de los padres es fundamental, un niño por sí solo poco se puede autorregular, entonces que los papás estén detrás, apoyando la actividad física y apoyando el entrenamiento, hace que los niños finalmente florezcan y desarrollen también las habilidades que uno les va enseñando. Sí, bueno me pueden ubicar en redes sociales, tenemos Facebook que es Buyincante y Nendoyo, también en Instagram recibo un mensaje, tengo correo que es buyincante.tenendoyo.gmail.com, también tengo mi teléfono particular que es el 975466318 y me pueden escribir y preguntarme por el valor de las clases o los días de entrenamiento. En general sí ahora por el tema de los aforos y la pandemia no estoy recibiendo muchos alumnos, porque tenemos un cupo obviamente limitado y ya hay muchos niños entrenando hace un buen tiempo, entonces, pero obviamente que esperamos que la situación mejore y ya quizás el otro año podamos tener ya matrículas nuevas y todo para iniciar con todo el 2022. Cuando realizan inscripción para la entrega de juguetes de fin de año en la unidad vecinal de Villa Los Cóndores. Esta es una junta de vecinos que lleva por años harto tiempo, pero también tuvo un tiempo en pausa, hace poquito estamos como dos años ya reintegrando otra vez lo que es la junta de vecinos, estamos invitando a todos los vecinos a lo que es la inscripción de regalos, esperamos que este año sea algo un poquito más bonito, el año pasado entregamos los regalos con un viejito pascuero, este año pretendemos hacerlo en la sede, junto con los hermanos y amigos de Chiloé, vamos a hacer un festejo bonito y esperemos que todo resulte bien esta Navidad. Mira, en este momento nosotros como junta de vecinos todavía tenemos el, no sé si, como se dice, yo paso puerta a puerta por los vecinos, así que por el momento estamos todos ya concretados en ese sentido. Ahora, si llegase a faltar algún vecino, alguna niñita que no hayamos podido anotar, se puede acercar a mi domicilio como corresponde, sin ningún problema. Ahora, en términos de seguridad pública, ¿cómo está la población? Entiendo que en el tiempo ha sido relativamente tranquilo, pero ¿cómo lo han visto ustedes últimamente? Bueno, nuestra población acá, como dice usted, relativamente siempre ha sido tranquila. Hasta el momento hemos tenido grandes problemas, excepto de repente los malos estacionamientos, o de repente hubo una fiesta, pero son cosas pequeñas que se pueden solucionar, pero de delincuencia y ese tipo de cosas nada. Gracias a Dios todo bien. Sobre la visita a Ñireguao y a otras localidades, se refiere la candidata diputada por la región de Aysén, Carina Acevedo. Qué grato es llegar a Villa Ortega y Ñireguao a través de esta nueva ruta, cómo se ha ensanchado el camino, cómo se ha mejorado. Qué grato es ver cómo se van cumpliendo lo que prometimos en el 2014. Así que es súper bueno, grato comprobarlo. Y contarles que estuvimos hoy día en Ñireguao todo el día y en Villa Ortega. En Ñireguao estuvimos conversando con la presidenta de la Junta de Vecinos, con algunos vecinos, dueños de negocios, con adultos mayores. Y es preocupante lo que nos pasa, siendo Ñireguao una localidad tan cerca de la capital regional, tiene tantas carencias aún. Una de ellas, que no es menor, es el servicio de internet. La conexión, por ejemplo. Se nos cae la señal de teléfono inclusive, no podíamos conectarnos. Eso no nos puede pasar. En este siglo XXI de necesidad de conectarnos, no nos puede suceder esto. El cuidado y el apoyo de nuestros adultos mayores queda tan apartado que ahí debemos estar presentes. Un adulto mayor, una abuelta nos decía, estamos distantes, no nos vienen a ver, el servicio no está presente con nosotros. Lo representamos a través de este video. Necesitamos hoy día que estemos junto con nuestras personas mayores, que los apoyemos, no solamente por la pensión, sino que estemos en el día a día con cada uno de ellos. Algo parecido nos pasa acá en Villa Ortega. En las conversaciones que uno ha sostenido con los diferentes vecinos y vecinas, no solamente es entregar lo que a mí me gustaría hacer, sino también escucharlos a ellos y poder en conjunto matizar lo que vamos a hacer. Y en este diálogo de poder dar realce al territorio, nos siguen apareciendo los mismos temas. El tema es el internet, que la posta funcione constante y adecuadamente, que los servicios no se olviden de las personas. No sacamos nada con estar muy bien conectados con buenas carreteras, si no nos vamos desarrollando en forma mancomunada, con las organizaciones sociales y con cada uno de sus habitantes de las localidades. Debemos trabajar mancomunado, viendo a nuestros adultos mayores, apoyando a nuestros niños, viendo un desarrollo integral de las comunidades. Me quedo con esa tarea, me comprometí con un vecino, además de hacer una denuncia que hay acá en Villa Ortega, un foco en la esquina, en una esquina de la carretera que hay un basural. Lo hicimos y lo vamos a constatar también llegando a Coyhaique. Un gran abrazo, fue un día lindo, de mucho frío en Nereguao, mucho viento, mucho cariño además. Y felices una vez más de recorrer la Patagonia. Pausa y regresamos con más informaciones en Hora 22. Para nosotros es muy importante poder generar estos espacios para las mujeres acá en la planta. El agradecimiento también al Hospital de Puerto Aysén, a la matrona que asistió hoy día y las horas que se están gestionando. Estuvimos hablando mucho de cómo prevenir este cáncer que es tan letal dentro de las mujeres chilenas, de qué manera prevenirlo y sobre todo del autoexamen de mamas, que es lo que pueden hacer ellas en su casa día a día. En realidad no todos los trabajos te dan esa posibilidad. Así que súper contenta por ese lado. A veces uno postega cosas por no estar pidiendo permiso, pero si la empresa no dio la posibilidad, muy contenta y agradecida. El agua es la herencia más importante de la Patagonia. Cuidarla requiere de dedicación y compromiso. Un largo camino, un delicado ciclo del agua desde la captación hasta nuestra planta para hacerla potable. Para luego ser distribuida de manera eficiente por kilómetros de tuberías y redes subterráneas de nuestra extensa región hasta el arranque de cada domicilio. Luego, estas aguas residuales llegan a la planta de tratamiento de aguas servidas, donde bajo estrictos protocolos sanitarios se la va dejando limpia y descontaminada para retornarla a los ríos, lagos y mares. Los recorridos son largos, las distancias extensas. Sin embargo, es un privilegio y orgullo vivir aquí. Y es un deber cuidar nuestro entorno. Porque para Aguas Patagonia la calidad es primordial. Siempre pioneros en la región de Aysén. Aguas Patagonia. Confianza en lo nuestro. Aguas Patagonia. Confianza en la región de Aysén. Empresas Cortés. Construyendo la Patagonia. Siempre. Aguas Patagonia. Aguas Patagonia. Aguas Patagonia. Gracias por ver el video. 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 Con el auspicio de Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Hemos presentado Hora 22.